Hola que tal en esta ocasión les traigo las compras de manga del mes de marzo de 2024 Primero tenemos Insomnes después de la escuela el tomo 3 Está muy 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 bonita esta portada y la contraportada también Este manga me faltan algunos tomos para tenerlo al día Creo que muchos pero pues de poco a poco lo iré completando Aquí tenemos Freeren, tomo 6 Que siempre le dije o le dijimos Freeren porque pues así se pronuncia hasta que salió el anime y vimos que pues no era así Igual voy atrasado con esta serie pero pues de poco a poco la iré completando Bueno van 10 tomos así que me faltarían 4 para estar al día mejor dicho Lo siguiente fue una compra que hice en Facebook Estaban muy baratos los tomos, bueno estaban vendiendo muchos tomos Y me dejaron varios muy baratos Primero tenemos Oyasumi Pum Pum el tomo 2 Ya tenía el tomo 1 Y pues bueno iré viendo a ver si consigo en un futuro cercano el resto de los tomos Aquí está Hideout Tomo único Este lo habían recomendado mucho en varios videos y pues dije bueno le voy a dar oportunidad Como les dije pues era una persona que estaba vendiendo muchos tomos no solo una serie Y pues le pregunté oye cuanto me dejas estos tomos y me dijo ah te los dejo pues acá bien baratos Ahora tenemos del mismo vendedor de Facebook Lady Snowblood tomo 1 Este es otro manga que también había visto que muchos recomendaban en videos y que estaba muy bueno Y pues dije voy a dar la oportunidad a ver que tal Aunque es un manga pues ya clásico ya Ya tiene muchos añitos El tomo 2 El tomo 3 Y el tomo 4 que también es el final Así que está completa la serie Y por último tenemos el tomo 5 de Beck Este fue el último tomo que tiene el precio anterior de Distrito Manga Y lo alcancé a comprar con el precio anterior que ya les comenté Y pues bueno ya los siguientes tomos van a estar más caros Pero pues de poco a poco los iré comprando Solo les di más prioridad a estos 5 primeros tomos porque tenían un precio más bajo Y los iban a aumentar De hecho ya los aumentaron creo Y pues estas fueron las compras del mes de marzo de 2024 Me gustaría saber en los comentarios ustedes que compraron Y pues bueno ya sin más que comentar me despido Y gracias por ver este video Hasta luego